Tira la bombita al pecho, el culiao What the fuck Sal y sal para todos los entre fina, de mesa, sal gruesa Vete Jason, culiao Bueno, el mejor Oh madre Ayer viene igual Jason es el salado Es el salado, boludo, totalmente El mejorcito es Sal de mesa, sal gruesa El mejorcito es El mejorcito es el bicho, bluma la mierda el bicho Ayer el bicho, boludo Jason es un meme, boludo El culiao Es que es el mejorcito que tienen En el clan, boludo Es lo mejorcito que tienen Yo loco, dale, pánalo Ariel, está ahí en el audio con ellos Boludo, como hacen para decirle no Ario es bueno jugar si está en el audio, boludo En Himeldor Elijan, yo diría que pongamos Un E4 Espera, espera, para, para Yo solamente sigo instrucciones Yo no me voy a poner a guiar nada Yo en Himeldor pongo a tanque Y ponde vaya yo voy, boludo Pero digo, juguemos con un mediano nomás A eso voy Bueno, bueno, yo hago lo que diga el chaser No sé si... Quieren ser dos lo que diga el chaser No, no me mandí No, no, yo, boludo, que yo se me cante los huevos No, boludo, yo Voy a ir con mediano, boludo, si ustedes Quieren ir con pesado y hacerse los porongas Yo les pongo el mediano así ustedes se lucen, boludo Y ya está ¿Qué ponés? ¿El abre en este mapa? No, el abre ni en pedo, boludo El chaser No, en este mapa, boludo, que la depresión si van arriba ¿Qué hago, boludo? Me lo meto en el orto al abre No, si es base, boludo Es multibase, boludo, las bases están abajo, nunca están arriba ¿Y no van a pelear arriba? Yo ganaría arriba y le pelearía las de la base de abajo No, porque las bases están abajo, boludo ¿Y dónde están las bases? ¿En las vías y en el medio de la plaza? Una está, viste, donde están la bajada de arriba La bajada de arriba, viste, que hace la bajada Viste donde están las dos Como las dos edificios Sí, como si fuera en A4, ponele Sí, por ahí ¿Y la otra? No, estaría como en B8 Estaría la base Ahí entre los dos cuadrados y el rectángulo Estaría la base metida entre los edificios Y la otra está en las vías, viste En el medio de las vías Entonces arriba no quieren ir Es que arriba no se va, boludo No, arriba no vamos nunca Yo pondría Un abre como mediano Tres pesados y el E4 Va Entonces ¿Quién quiere quién? Yo... Bueno, no Por eso de que he callado, boludo Era bruta Se caía de maduro, boludo Que hijo de puta, boludo Se está cheteándose Mío, 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 mío Va, pues Elija, boludo Elija lo que se le cante los huevos Bueno, pon el abre, pon el abre Yo voy a poner el... Yo pongo el E4, pero ya está Ya puse el E4 Buenísimo, boludo Es un meme tras otro esto Arrancamos como lorto ¿Quieres poner el TIE5 vos, Rafita? Porque el TIE5 va en este mapa, boludo Eh... Bua, no ¡Ahí está Ariel! ¡Ahí está Ariel! ¡Ahí está Ariel! ¡Tarde papi! ¡Tarde papi! ¡Tarde papi! ¡Van a tener agotado! Yo pongo el VZ Yo pongo el VZ 55 Ahí tengo el gordo Con la... ¡Uf! El gordo El gordo Y... El gordo Pongan equipamiento Todas las... Igual ya los tiene Ustedes son los buenos Así que... Yo lo... Lo que vaya a usar lo pinto Bueno, no... Entonces, ¿qué falta? Mediano ya hay ¿Qué pongo? ¿Tropezado? Y sí ¡Tropezado! ¡Chis! ¡Super! ¡Y S7! ¡Y S4! No, el Super, es Super Nada, el S7 no tiene depresión, boludo No... No sirve con... O el S... Yo acá jugué en el S4 Y lo jugué muy bien, boludo El S4 acá... El S4 tira hit, boludo No me gusta, boludo Paso... Igual, esto no... Yo lo tenia como con Jason Con los Lamnos Contra los Rhyme La ganaron 4 a 0 Las 4 partidas nos culiaron Los Rumble, boludo Pero era muy malo Los Lambros No lo tenia que llevar Lo tenia que llevar de la mano A los culiados Le tenia que decir... Ariel con el abre Le erra de culo A dos metros A uno que le tenia a la par, boludo Si, era grotesco El culiado Que sirve más El valor O el Super Conqueror, boludo En este mapa El Super Uh, el Mexican Tiene un poco más de lindaje Que Mexican Apa El Diego El Diego 12 Mira, van a jugar el Diego RP Va a jugar el Nano Roll Mira, no por SEGA, boludo Hay dos que no van a jugar Me imagino Sí, dos Sí, sí, sí ¿Quién tiene la sala? ¿Vos, Jason? No No, el máximo No, por eso No, igual No la van a alargar con siete Porque... Está clarito No, ni con seis tampoco Que la manden con cinco No, no, pero... La van a mandar con cinco, exacto Bueno, entonces... O jugamos como individualmente Pero a la vez juntos No se... No van a ir ahí, va No van a ir ahí, va No van a ir ahí, va Sí, yo voy por el lado de... De adentro de la... Por afuera, boludo O sea, por adentro del parque este, boludo Voy por atrás de las casas Ok, yo me voy hacia C8, si quieren El Storm Tiger, eligieron Y E4 Bueno, el Storm Tiger es una coronga Pero tira explosiva, boludo Esa es la parte fea Yo voy por la parte de afuera, boludo Bueno, yo avanzo con Arturo Sí, acá juegan tranqui Después saben que tira tira Nosotros contamos los tanques Sabemos que hay uno acá Nos tiramos, lo llamo aquel Si saben que acá hay tantos tanques Y tantos tanques acá De acá los pinto, si alguno se tira Tranquilo, yo de acá A veces también cruza Tendría que... Tendría que pintar Ojo, ojo, Arturo, eh Porque yo acá me puedo torretear Tranquil Ya más... Más adelante no puedo torretear una mierda Si quieres... Si quieres agarra... La posición de ahí Yo agarro aquí esta esquina y tal Pueden cruzar... Pueden cruzar a B, eh Y pisar B, boludo Ellos se fueron para... Sí, porque de acá no veo nada, eh No cruzo... De acá lo estamos viendo Por la línea 5 No cruzo nadie, boludo Ok... Probablemente estén de este lado Rápido, eh Avanzo hasta B Cubrí, cubrí ahí vos, Jason Cubrí la salida esa Yo cubro acá la salida esta, boludo Claro... Pisa... ¿Me meto la base o no? ¿Me meto la base? ¿La piso? Sí, pinzale, pinzale Si, pinzale, pinzale Ah, seguro que se tiren Vení, Jason le salimos de culo a estos dos Perfecto Estoy llegando Dale Le metí otra alcaza Ahí le tiro de atrás al E4, boludo Me va a tirar... Me va a tirar el... Ahí le metí uno al E4, le metí uno Mirá, noventa lo dejo de vida, lo matá a vos, Jason, creo No, tranqui, tranqui, Jason, tranqui Buena, Rafa Buena, Rafa Sale Eh, avanzo, Osorafiel Cuidado, me voy a cerrar Ahí le metí uno al E4, le metí uno al E4, le tirá a vos, Jason, le tirá Sí Tirale Bien Ahí, falta uno que no está, eh Ojo que no nos flanqueen Ahí están, ahí está loco Ahí están los cuatro ahí, ahí están los cuatro ahí ¡Captúrenle! Adiós, Sturm Adiós, Sturm Estoy carando, estoy carando Igual yo estoy cargando, siete segundos Cinco Buena Eh, ustedes muchachos, aguantenlo ahí, nosotros los flanqueamos Yo lo voy a flanquear Ahí le metí uno a Ariel, le quiero matar a Ariel, wey Quédate vos, Jason, ahí, yo lo flanqueo, yo lo flanqueo No, no, vamos los dos, son tres contra treo, vamos los dos y salimos de costados Le vamos de atrás, igual se tiene que tirar acá, padre Sí, sí, igual nos están mirando a nosotros, dos de los tres nos están mirando a nosotros Salganse de la base, no capturen, salganse de la base, no capturen Vamos a ganar por los matataques Pero apuren boludo, porque nosotros nos están mirando a nosotros Vamos, vamos yendo, vamos yendo Salí, salí, salí No salgo tiempo Ahí está, ya ha salido de la base, wey Y ahora si no salgo tiempo, ya ha salido de la base Un tiro a Ariel Un tiro a Ariel Alguien? Nadie? Baaaaaaaaaaaaaaaaaa Vengan, que escribillito te ha sali Uy, me botaste escribillito Uy, que escribillito Ay, guay, 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 guay No, como es que estamos haciendo? Vengan, no lo maten, no lo maten, lo choquemos, lo choquemos, lo choquemos No, no Yo lo quiero matar, déjenme matar a la No, 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 no. Así no, así no, así no. Yo también tengo el coso que podemos poner, el ruthless también, ¿verdad? El ruthless. Triple cero, el del Strong Tiger, ¿verdad? Le tenía que tirar mi piso. Se fue triple cero el bicho, what the fuck. Vamos a ser sincero, elige un tanque de mierda, boludo. Nunca en la puta vida podemos poner el Strong Tiger, boludo. Alto, manca. Vos fíjate, ese boludo tiene sal, sal, sal parrillera, sal de mesa. El repartidor de sal, boludo, que hijo de puta. Escuchame, pará, escuchame, pará el bicho, boludo. Es que fue una sentencia perfecta. El mejor era el bicho. El mejor era el bicho, muchachos. El bicho desaparece del grupo, boludo. Entra bicho en la partida y hace triple cero, boludo. Hermoso, boludo. Sal, sal de mesa, sal parrillera, sal para todos. Bueno, pero es que me... El que me sorpresa ya tiene, boludo. Yo voy con el mismo ataque. Juega, 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 juega. Sal, 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 sal. ¿Quién se fue, boludo? ¿A quién saca? Ah, no, están dando 7. Están dando 7. Están dando 7. No, boludo, boludo. Vuelve a jugar Creolito y Ariel. No, porque Ariel ni se lo llevan los mil demonios, boludo. Elige cualquier cosa rápido. Ya eligió Labre de vuelta. ¿Qué hacemos, Jason? ¿Corremos a ganarle B? ¿Qué hacemos, boludo? Vos viste, Hernán, que ellos no ganaron B y esa fue la derrota de ellos, dejá B Porque si tenían que decir si a tirar a defender B o la perdían, boludo Van a hacer la misma, van a querer capturar Entonces tenemos que cubrir sí o sí la llegada a la base de ellos Tienen que pisar la base, boludo Porque recién nosotros nos salimos de la base, si no perdían por captura, boludo Estaban trabados ahí los juegos Ahí está Que culo el Chase, el bicho es mejor Sal de mesa, sal parrillera, sal, sal, sal para todos Chase no digas que somos mejores nosotros porque ahí cagamos No bendigas a nadie, no le doy la bendición a nadie El que Maui no se tiene Ahí lo tené de triple cera, se me va a dar el sí ¿Pero cómo llegamos nosotros primero? ¿Por qué ellos no avanzaron? ¿Por qué ellos no avanzaron? ¿Por qué se pegaron aquí atrás? Ah, porque estamos aquí en el mito Chame, yo ganaría, yo trataría de llegar ahí, boludo Es más, yo me voy a abrir Sí, a parar una base de B, boludo Yo me voy para allá, eh Dale, yo voy para ahí, Arturo, te ayudo a vos Te ayudo a vos, ya sé dónde marcan Eh, guarda con el E4 El E4, el... El mexicano, boludo El resto, mordona Sí, no, el E4 me preocupa porque nos va a perforar a todos Va a estar tirando full a PCR, boludo Sí, el E4 entra a todos ¿Le vamos todos por la parte de esta de afuera? ¿Por qué ellos van a ir por B? Capaz que lo agarramos de culo, boludo No, 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 vamos a ver Espero que no se metan a A No, no se meten a A Estamos todos seguros, ¿no? Que no se meten a A Si se meten a A, volvemos, boludo El tema es que somos todos lentos Sí, yo soy lento Pero ellos son más lentos E100, Type 5, no creo O sea, si no se pintan acá, me paro en el medio Ok, ok, ok Yo voy a ir hacia donde dijo Arturo, eh Ahí Arturo guarda ahí, eh Ah, no, ahí está Rafa Sí, ojo que se pueden pintar en cualquier momento Estos putos se fueron a las vías No, no, no O se subieron Se van a pintar todo de golpe, boludo Lo bueno es que Rafi está poniendo el pasillo Y si el Jason nos ve yendo para A Guarda arriba, eh Guarda acá arriba, boludo Guarda que le salgan por ahí arriba Me voy a cerrar con Arturo un poco más Porque de arriba nos van a tener a tiros Me voy a acercar un poco por el pasillo Si vas al ley me tiras para adelante Si se tiran por arriba Ya no me tienen de arriba Listo, listo Acá me quedo Me voy a parar a cubrir A Desde acá atrás Dale, dale Ahí viene, ahí viene el Type 5 Ahí viene el Type 5 Perfecto, perfecto, perfecto 800 de daño el Type Guarda que faltan dos más, eh Ahí vienen tres, ahí vienen tres Ahí le metí al Type otra Está avanzando lo estúpido el Type, eh Si, yo le voy a tirar Ah, están todos Si cruzan los tengo, boludo Le va a hacer los dos al Type Le va a hacer los dos y cargando Cargando, cargando, cargando No salgan Ahí uno arriba, ahí uno arriba, muchachos El rootless está arriba No, no tiene a tiro el de rule, boludo A mí me hizo un bolo, boludo Ahí está, le maté al Type Adiós Type Me pintó el rootless igual, boludo Estoy cagado acá A Porretti, tráquenlo, tráquenlo Bueno, se escapó No, a mí me entra Si, se me tira a mí, eh Uno que me venga a dejarme de peladito Tengo No, no, tranqui, tranqui No, no se tiren No, no se tiren Yo lo llevo, yo lo llevo para ahí Lo llevo para ahí Ven, 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 ven para acá Ven para acá, ven para acá Voy a cruzarme para allá Eh, no está Eh, estoy dando la vuelta Porque el rootless me fue tragado Dale No, igual acá lo tengo El chabón Guarda, Arturo Ok, ok Tráelo para acá, tú De última, para acá abajo, eh El rootless sigue arriba A donde está A donde está Mati Ahí está, listo Tirate para atrás de última Ahora lo mato, igual Ahora lo mato Listo, listo Bien, buena Hay un antitanque arriba Ahí está Ahora que se le tira el antitanque de arriba Guarda Ok, ok, ok Viene bajando Viene, viene bajando Dale Ya lo vi Va a intentar agarrarme por detrás Va a intentar rodearlo Ustedes cubran esto Ustedes cubran esto Si yo lo voy a flanquear por el costado alto de acá O no Ahí viene bajando Alguien está cubriendo al caza ¿Quién cubre al caza? Yo, yo, yo Pero no puedo salirle por... No, no, no le salga No, no puedo salir Porque tengo al E4 enfrente Si salgo me mata el E4 Sí, sí, trabalo Quédate trabado ahí Trabalo No, puta madre Me entró el hijo de puta del E4 Te va el rootless de atrás, boludo Me voy a mover para tenerlo Qué cagada Sí, es que esa es la cosa Me va a rodear el rootless Yo le estoy tirando esto de acá Al Ariel y al otro Sí, caramba Perfecto Aquí me mató el rootless Yo le voy de atrás El caza, el caza, muchacho Moviendo su caza Sí, el rootless llegó demasiado rápido Bien Le estoy tirando Pero estoy solo Mirando para acá Voy, voy Si me entra me mata igual Olé El E4 disparó Cargando el E4 Sí, ahí le voy Me voy a buscar al otro de atrás Vayan, vayan a buscar al otro Vayan a buscar al otro, muchacho Yo lo mato a este Voy, 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 voy Atrás Aguantalo ahí, Jason Le estoy mostrando la pala No mames Me está fumando A este Le caigo de atrás Me puedo comer el tiro, Jason Así que tranqui Me como el tiro Y listo Me tira Me focusearon los hijos Ya te tiró Ya te tiró Ya te tiró Listo Le metí un tiro Cargando Tres segundos Bajo Buenísimo Hijos de puta Me focusearon Los hijos de puta Es que ya te saben Que Arturo el pro Le tienen que reventar Se me aventó El rootless El E4 me pegó Y ahí valió Vergo A ver el criollito Ah no El bicho Era el pro Del Tai Que se tiró Como un bulo El Tai Fue el primero El morir Lanza a cualquier lado El tiro A cualquier lado Lo tira A cualquier lado Donde te tiene Veo un cachito Lo lanza El explosivo No No Raffi Y bueno Raffi A mitad Bueno Se tiró un kill Y bueno Él no tenía muchas chances Para hacer daño En la partida No tuvo muchas chances Y bueno Y si Ahora pone Ahora pone Estepa Lo mandamos A Raffita Con el D-CNLT Que es su elemento Y nos culiamos No Yo pondría Ciudad Fantasma Prokorozka Puso Prokorozka 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 Ah Uh Raffi Ya sé ¿Pero qué no elegimos más para nosotros? No Elegimos nosotros Para No pongan tanque No pongan tanque Elegimos nosotros ¿Qué elegimos? Pueblo Estepe O Pueblo Fantasma A mí me gusta Ciudad Fantasma Y a mí también Porque yo jugo Cuando me mandan tanque Con depresión Ahora si los muchachos Van a jugar sin depresión Arturo se le complica Con el D-4 Si a mí se me complica Un poquito Pero aún así No importa Si quieren Ciudad Fantasma Para no Voy a nadie Le digo que Si elegimos Vamos para nosotros U Te van a valer A Jason Además Te van a Te van a hacer una barbeada A Jason Cuando entré ese audio Culeado Te van a empezar A tirar mierda De todas manos Culeado Te van a meter A la boca del lobo A Jason Cuidado Y los agarra Justo en el punto álgido Cuando están hervidos Lo están potendo Todos Están echando espuma Por la boca Entró Boludo Olvidad Que culeado Uh El bicho ese El bicho El bicho ese Es el mejor A la mierda El bicho Se agarra A la mierda El culeado Se le cae la conexión Se le cierra el juego Le explota todo Lanza la partida Al bicho Listo muchacho Me reconecté Hubo un problema Con el internet No sé Se fue el wifi Triple cero Boludo Olvidate Lo quemo para siempre Boludo La bendición divina La bendición divina El gualicho que te eche El gualicho que te eche el Jason Impresionante Espiritis on Distante Ya lleven a Jason A que le den una limpia Está súper salado Oh y si Y si Ahí tené a Ariel Anda para el Tanto que no sobraba Culeado Ahí está Anda jugaba Batalla de clanes Con ellos Que se dé cuenta De lo que se perdió Boludo Ahora entra El ¿Cómo era? El chabón Que más Se trazo de tu El Más Mierda ¿Era? ¿Cuál? El Bandido Astuto Tremendo Ah el bandido Brutal Bueno el otro No estaba tan mal ¿Te acordás Que estaba con el Type 5 Heavy Que era argentino Los chumias Tenía 1200 1100 Ese no tenía Clantas Un cuancito Qué culo No 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 Se puede jugar Es imposible Joder Tienen 07 Contra 6 No nos mataron A nadie ¿No? ¿O sí? A mí A mí A mí No En la de recién No más Arturo En la de recién Me mataron A mí Me focuciaron Ah Qué asco Los hijos En la primera Fue un Crempe Crempe brutal Que le hicimos A los chabones Y Arturo No Para yo Quería que Lo enserguemos Entre todos Ahí Que se desesperen Arturo Desesperamos Para matar Le estaba haciendo El sanguchito El criollito Es que Para que Llegaran mucho No le quieren Dejar el mapa Boludo No nos rompieron El culo Dos veces No Mapa Esta En cualquier mapa El mapa El mapa A mí me chupo Un huevo El mapa En el que nos pongan Le vamos a romper el culo A menos que se armen Una super Mega Ultra estrategia Que sea un mapa Que sea O que tengan Un mapa Mega estudiado Y nada Es muy Muy difícil Muy difícil ¿Qué le dijiste? Yo no sé Yo no sé Cómo están Las multibases En los mapas Esos grandes No sé Cómo están Las multibases No Quedamos en esto Porque Vamos a jugar Dos mapas Ellos Dos mapas Nosotros Así que ellos Le dijeron Prokorovka Y después Elegimos dos mapas Nosotros Le dije Que uno va a ser Ciudad Fantasma Y que el otro Se los escribía Y acordaba con usted Así que pongamos Tanque nomás Este Prokorovka Vamos a jugar Dos partidas Ahora en este mapa Y después Cuatro partidas O sea Ocho partidas Vamos a jugar En total Exacto Ocho partidas Yo por mí Las 8 Sí Por mí Las 8 Lo que sí Muchachos Por favor Ganemos las 8 Ojalá Ojalá Obviamente Que al haber Más cantidad De partidas Jugadas Una no van a ganarse Claro Más chance Tienen de Ganar una Digamos Rafa Eligero El Dieguito Va a jugar Con el Taram Lo tengo Clarísimo Y van a poner Así que Yo no sé Yo no pondría Un casa Porque no tenemos Un casa Que sea bien Torretera Acá pueden poner Lo que queramos No hay límite De tanque No hay límite De tanque Yo pongo El Centauro 45 Yo pongo El Murat Entonces Pongo Murat El Rafi Me imagino Que voy con el Tessi En el DT ¿Pongo pesado O pongo otra cosa? Yo que pongamos mediano Todo Para que los caguemos Porque un pesado Se nos va a complicar Es que alguien Va a tener que estar Parado en el frente De la montaña Alguien va a tener Que estar Yo voy con el Commander Yo pongo un Chief Time Bueno Yo puse el Super Conqueror Pero el Chief Te enojo Con la cúpula Esa Jason Medio que te rinde Mal valor Que no tiene cúpula Pongo el VZ Pongo el VZ Yo puse El Coso Yo puse Super Conqueror Rafi Pusiste ligero Si Yo puse Murat Ya con Rafi Como ligero Eso ya me da Si sacaron a Ariel Acaban a jugar mejor Acá Ya está Al más malo Lo sacaron No No Les queda Criollito Acá Lo que sea Pero mantengamos Vivo a Rafi Acá La prioridad Es mantener Vivo a Rafi Vos también Rafi Quedate lo más vivo Posible Por ahí pueden tener Tiro Por ahí pueden tener Mirá No hay ligero Del otro lado Rafi O sea Acá Manténete vivo Como sea Si Vos sos la clave Si Vos sos la clave Tal cual El mexicano Está con el Taran No El criollito Tiene que cubrir Atrás nuestro Para salvarte Que te maten A celo O nos comemos El tiro Nosotros Bueno El criollito El taran El criollito Listo Entonces Guarda El taran Va a estar en K2 O en K8 En otro lado No El taran Se pone No Escuchame El taran En general Lo ponen En J1 Ahí se pone Yo me voy a la montaña Muchacho Yo me voy a hacer O boludo A No Yo a la montaña Me acerco Bueno Bueno Me quedo con usted De oro No 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 Uno puede irse A la montaña O Arturo puede ir A la montaña Arriba Si No Como quieran Pero No Ya me queda Acá Ya me queda Acá Ya me queda Acá Guarda el taran El taran Va a estar arriba De la montaña No El taran Está ahí atrás En K2 La torreta del Murat Es bien troll En K2 Va a estar Por donde se pusieron ellos Si la torreta Porque tiene blindaje espaciado Le tienen que tirar Al costado del espaciado O tirarle Si quieren voy A pintar Un poco Pinta Pinta por ese lado Rafita Yo creo que Guarda Jason Que para mi El taran Está arriba de la montaña Si Si le contáramos Lo que está Arriba de la montaña Sabes como le tiran Acá Al mexicano Y a todo Lo otro Le rompemos el culo Tirándole todo de cabeza Ahí voy Si 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 hay alguno Arriba de la montaña Necesito saber Una vez Espera Espera Tranquil Una vez Que le contemos Acá está El Murat Y el otro Ahí todos Acá Al Valor Ellos tienen Que capturar La base No tenemos Que hacer Nada Nosotros El tema Que si va a avanzar Alguien por el pasillo Se complica Ahí O el pasillo Me muevo Me quedo acá Andavo con Hernando Andavo con Hernando Yo me quedo acá Alguien arriba Alguien arriba La colina Aquí te estoy cubriendo Aquí te estoy cubriendo Rafa Ve un tiro No sé Puede Apec Me le tiro de cabeza Al pesado Y me chupo un huevo Lo contamos rápido Muchachos Me están cerrando acá El Murat Y el pesado Voy para ahí Voy para ahí Chisel 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 Acá hay dos Acá hay dos Acá hay dos Sí Tengo un chisel Arriba Para atrás Para atrás Chaison Otro pesado El Taran está acá El Taran está acá Acá está el Taran Bueno Ahí Ahí está el Taran Ok Ok Le regalé un tiro De pelotudo a este Para tirarle Muchachos Regalamos el pasillo Ya está regalado El pasillo No sé por qué Se preocuparon En esa colina Están Le tiré Le tiré Al máximo El Murat El Murat Arturo El Murat Ya lo vi Aquí lo tengo Yo más o menos Voy a cubrir el pasillo Un poco Rafa corre Corre El chisel Me estás tirando En el medio Sí No muchacho Ahí Olvídense De la parte de arriba El mapa Yo me estoy Viendo Un solo tanque Y tres tanques Nuestros Para cubrir A ese solo El Murat Muchacho El Murat Lo va a matar Chaison Yo estoy en el medio No puedo tirar Ni a aquel Ni al otro Estoy dando al volvo Yo estoy Disparando al Murat Estoy contra el Murat A mí el valor No está tirando Le metí dos tiros Al Murat Se fue con mil Bien, bien, bien Perfecto Lanzo, recarga Lanzo, recarga Lanzo, recarga Muchachos Veinte segundos Me está Le metí al Tarán Una más El Tarando El valor Tengo Tengo un tiro Estoy cargado No puta madre Tengo un tiro Escuchame Al Murat De nuevo Ahí estoy Aquí estoy Aquí estoy 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 Bueno Alguien que lo tenga Al Murat ahí parado Para que no Guarda El Murat me está apuntando El Murat me está apuntando A mí Le metí al Cangrejo Es que le regalamos Boludo Está perdido Sí, es que contamos Yo se han estado En parado Ahí le pegué al Murat Lo dejé a 600 de mirado Ya está, la jugamos Como lorto ¿Por qué fueron allá arriba? No entiendo Te juro por Dios El lugar más inútil del mapa Se preocuparon El lugar más inútil De todo el mapa Ya está, me mata El valor ¿Lo tienen al valor? No lo tiene nadie Lo tengo Lo tengo Yo lo tengo Dos segundos Dame Y dale porque en dos segundos me mata Muchachos Salgan Salgan a correr 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 Un asco Se fueron tres a cubrir la colina de mierda esa Boludo En serio Salgan a correr ¿Qué rápido? Qué rápido 8 pidieron para jugar En la tercera se nos rompió el culo Qué grande Uy qué baile Asqueroso Boludo Qué baile asqueroso Es que por eso yo sé que este mapa no sé cómo son las multivas y cómo salen Boludo Qué baile asqueroso Este mapa no lo sé Pero era obvio que no había que ir allá Boludo En este mapa El 80% del mapa lo tenía acá Boludo Eso es el 10% del mapa Un solo tipo fueron tres Boludo a buscarlo Por un Bueno, para Horrible Horrible Eh ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para atacar, boludo? No, por eso Repitamos Lo único vamos a cambiar Eh ¿Vos tenés el Strava, Tuco? El sueco El cazacarro Para hacer lo que hizo el Taran ¿Vos viste dónde se paró el Taran? Sí, pero yo no lo tengo Yo no lo tengo con el Equipamiento bueno De ocultamiento Por eso nació un boludo ¿O vos, Commander? ¿Cómo te llevas con el Tango? Lo tengo con todo Full equipamiento Tripo, todo Y ponelo vos, boludo Y no haces el Taran Exacto Te parás de atrás Y vamos a hacer daño con ese casa Porque carga muy rápido ese casa Tiene todo Tiene los equipamientos Full APCR Los 4K Yo digo que vamos Le ganamos el pasillo Como lo hicieron nosotros Como hicieron ellos Le ganamos el pasillo Es que le entregamos el pasillo Yo les dije que iban a avanzar por el pasillo Ahí perdimos la partida Cuando avanzaron el pasillo Perdimos la partida Nos tenían a tiro de todos lados Ahí fue el error Qué verdad Una bronca tengo No te lo puedo explicar Encima ahora nosotros atacamos Sí Pero Pará Después nos tocan nuestros mapas O procurá que es un mapa difícil de jugar Te digo que es un mapa difícil Nos toca Estepa Y nos toca Apolo Fantasma En el caso no Sí O podemos cambiar otros El tema de este es que Me pintan y fui Sí, yo voy a avanzar Yo voy a avanzar por el pasillo Yo voy a ganar el pasillo Yo los puedo jugar Pero darle soporte No tirarme Olvídense ¿Rafi puso ligero de vuelta? Sí Listo Arturo El Moral El Moral Sí En realidad Yo lo dejaría Que vaya Arturo anda vos Que vaya Y vos tu cupo Ponete del otro lado Conmigo torreteando Porque el Moral Es más rápido No, no, es que haya alguien torreteando En F5 F4 F4 ponele Yo me paro en el pasillo Y Raffi pintando De lado a lado Rafa pintando toda la partida Listo Y que haya uno parado En el centro Parando a los pesados Del otro lado Yo voy a F4 Pero es que tendría que haber uno acá No entiendo cómo perdimos la partida anterior Ellos están jugando sin ligero O sea, tenemos una re ventaja acá La jugamos re mal Re mal la jugamos Bueno, ¿pa' dónde voy yo, Chaisan? Porque iba por el pasillo Pero ya no sé dónde voy No, parate por acá F5 Vos también tenés Centauro Torreteame del otro lado Para que no me digan No, el tema es que no se paren A torretear de ahí Porque si se paran de arriba Los tienen de lado Si quieren torretear Tienen que torretear más cerrado Hacia el pasillo Más hacia F3 Dale, dale, dale Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Si quieren torretear Torreteen más de lejos Cosa de que si se para uno Aunque esté empintado No le dé el rango de visión Digamos Van a hacer exactamente La misma jugada O lo están haciendo Por ahora Como se vienen parando Van a tirar tiro cruzado Hay un pesado por el lado de afuera Hay un pesado por el lado de afuera Sí, arriba Va a ganar Pero es eso solo No se distraigan Hacen lo mismo Ponen uno para distraer El chief está acá El chief está ahí Ya te lo digo El chief está en la colina El chief está en la colina Ok El otro pesado El IS-7 Porque rebotei 490 Está ahí El tarán Aquí está el tarán Ok, ok, ok Tengo al IS-7 Ahí le metí Le metí el IS-7 Lo traqueé Bien, bien Cargando 3 segundos Traqueado el IS-7 Yo igualando cargando Le metí otra Máximo cosete un tiro Lo tengo Ah, ahí se despinta el gas Estoy cargando 6 segundos 5 segundos ¿Guarda este el bicho? Sí, guarda el muraco No, me pintaron Acá cae El IS-7 Bajé, bajé, bajé Me comí un tiro Y me salvé del otro De rebotei 2 Segundía Bien ¿Quién carajo me pintó? Le metí dos tiros al IS-7 Lo dejé a 500 900 Estoy cargando de nuevo El curate se va para ahora No, no hay problema No, no hay problema Estoy cargando No, vuelve Lo que me da miedo El pesado que iba por arriba O no va a venir por atrás Así que yo los cubro de acá Igual Mientras Rafa lo pinte Si Rafa puede pintar el pesado No, no, ya está bien Yo me quedo acá Mientras no regalen tiro No, no, no Vos tenés que pintar un poco más adelante Porque nosotros Yo no puedo No, sí Estoy tratando de tirarme un palante Pero me pintan El Tarán te pinta Ahí está Rafa Listo No, no te arriesgues Rafa Ya lo tengo a tiro al IS-7 El Tarán está acá Ahí me tiró Se despintó Se despintó O no me alcanzan las ópticas Para verlo Yo te digo una cosa Rafi Rafi El Tarán No, pero el Tarán Eh, el Tarán Sí, puede ser No sé porque a mí también me pintó Pero yo tengo mejor apuntamiento Que el Tarán El problema es el Chifton que está arriba Si nos tiramos así para el Murat A ver, a ver, a ver A ver si lo tengo al IS-7 El Valor es el que no está pintando El Valor a cada rato El Valor a cada rato El Sancturro El Valor a cada rato El Valor que lo está pintando El Valor que lo está pintando El Valor a cada rato Si yo dijo que Si yo escondo la torreta El Valor se desasoma Le metí una al Valor Cargando Hay que matar ese Valor Es el Valor el que está haciendo No, ahí me pega un Blancho El IS-7 What the fuck No estaba pintado, viejo No Si tira me pinta el Valor Ya tiré el Tarán El Tarán está en el fondo, ¿no? Sí El Chifton está acá, boludo Se movió Porque hay algo más que me tira ahí No puede ser solo el Tarán Raffi, ¿quién te pinta vos? Si avanzás un poquito por el pasillo No, no me pinta nadie El Valor si disparo me pinta Lo dejé haciendo el I-7 Estoy cargando, boludo No, no estoy cargando No tengo tiro, boludo Perfecto Bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya la empatamos, tranquilo Si, es verdad Hay algo que tira ahí y no es el Tarán Creo que ahí está el Chif, boludo Ahí está el Chifton Porque el Murat está del otro lado, boludo Se movió el Chifton Puede haberlo hecho, boludo Si, hay alguien que está Debe de tirar de ahí, boludo Si, boludo Y ese no es ni el Tarán No, mira, ahí está el Chifton Está del otro lado No, ahí está el Chifton Entonces el Tarán está solo Rafi Avancen con... Bajen por abajo Yo lo cubro a este un poco Al... Le metí uno al... Dale, loco ¿Dónde verga me entra? La puta que lo parió El Valor está cargándose la partida, muchachos Mientras esté vivo el Valor No, pero es que no le puedo... No lo puedo cagar el Valor Porque me hace concha el Tarán Si Si ¿El Tarán? Es que me pinta el Vador Te podés como un tiro Cuidate bien, bien a la línea de uno, Rafa Más pegado Más pegado Más, más, más No, tú Si estuvo ahí Ya tiró el Tarán Tenés 12 segundos Ya tiró el Tarán 10 segundos Voy a decir que te mata Que te pinta antes Bueno, quedate, Rafa, quedate Porque Rafa dice que me va a pintar antes Eh, voy a ver No está Si, está Está atrás Guarda, guarda, Rafa Ojo, eh Está bien arriba el Mabel No, no Ojo, ojo, ojo Porque ahora te va a pintar Ahora ya cruzaste el umbral Salió a correr, me parece No, ahí está No, ahí está Ahí está No, me falló el tiro Me falló el tiro Le pegué Pero te está apuntando el pesado Se me tira el pesado Merto Bien Bien Te pegué al Tarán Lo dejé un tiro al Tarán Lo dejé un tiro al Tarán Ojo, Rafa Ojo, ojo Si te lanzás por ese tiro Merto Yo tengo un tiro, muchachos Este está solo El chip se fue El chip se fue a la mierda El chip se fue a la mierda, boludo Lo dejó Ok, cubrite, cubrite Yo tengo un tiro, boludo Yo tengo 1300 de vida No, no está bien, no está bien Yo no tengo tiro al Murat Yo no tengo tiro al Murat Ahí Rafa lo tiene a tiro Está regalado No me pintan a mí No me pintan Bueno, bueno Yo me quedo acá curiando la loma Que lo mate Rafi Que lo mate Rafi Perfecto El chip salió a correr para acá Para afuera Para las vías Ahora sí, papi Eh, dos minutos, boludo No sé ¿Qué hacemos? Eh Capturen la base Y yo los cubro al chip Si se los pinta O vamos a buscarlo de una, boludo Este va a salir a correr Yo soy un ligero más, boludo Ahora Tengo una discusión Dale, dale, dale Salió a correr para acá Rafa pinta por allá Y yo pinto por acá, boludo Al toque pinto Que no se esconda Que no se esconde Y nos hagan morir los dos minutos, boludo Porque no se caga, boludo Ahí está Full vida, eh Ojo, ojo Ojo que está full vida Un minuto 40 Me quedo capturando Me quedo capturando Me iba ahí, pero Sí, sí, sí Sí, Rafa Sé que me va a capturar Me como el tiro, tú, eh Tranqui Vos presta atención Ahí le metí uno Todavía no me detectó Pero cuando me detecte Me va a empezar a disparar Ahí le tiro de vuelta, eh Dale Dos tiros Ahí le tiró Ahí le tiró al Jason Ahí me va a pintar Tranqui Tengo vida para tradear Un tiro Bien 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 Era el anterior Les dije Había que defender el pasillo, boludo Era defender el pasillo Igual acá hubo un cambio No, igual acá hubo un cambio estratégico No, que no, boludo Sí, te estoy diciendo El pasillo es todo, boludo No teníamos casa Sí, no, pero el pasillo, boludo Era lo mismo En la anterior Si defendíamos bien el pasillo Y no avanzaban No nos cagaban, boludo Igual como decía el Jason Estamos poniendo mucho tiempo En el tarán, boludo Estamos poniendo mucho tiempo Al tarán ese, boludo Yo pensaba que el Chief Era el que estaba ahí, boludo Yo pensé que había algo más Porque me tiraba continuamente Digo, no puede ser el tarán Que me tire tanto, boludo Por eso digo Y cuando se pintó el Chief Estaba claro, boludo El tarán estaba solo Porque habíamos matado al S7 Sí, era una vez que lo pinté Lo cagábamos a tiro Porque ahí está regalado Para todos nosotros, boludo Claro Era una vez que murió el tarán Ya se le murió toda la formación, boludo Ahora juegan este mapa Y lo juegan sin ligeros Qué tipos raros que son, boludo Porque no tienen, boludo Ninguno de los que jugó No tiene ligero Bueno, elegimos Estepa elegimos ¿Qué mapa? Uno va a ser por los pantones Para elegir dos mapas El próximo, el próximo estepa, boludo Decir estepa Mandarle por mensaje ¿Por qué otro mapa no nos conocemos? Tendríamos que entrenar mapa Ver mapas que podemos jugar Que no sean fáciles Igual los conocemos los mapas, boludo Si se acuerdan algunos que quieran jugar Sí, pero la cagada es cuando son multivases, boludo Ahí yo no me sé cómo salen las bases O cómo son las defensas, boludo Bueno, yo ahora voy a cambiar No voy a poner de vuelta un casa, boludo No, no, no Bueno, algo que tenga depresión ahora Bueno, elijan ustedes y yo pongo Yo me adapto a cualquier cosa Puedo jugar con ligero, mediano, caza, pesado, mediano Lo que quieran, boludo Y yo voy con el VZ ¿Va con pesado vos, Rafi? Sí, T95 Bueno, yo voy T95 ¿Cuál es eso? El valor El valor, sí Sin skin Está bueno Sirve un montón para este mapa Yo voy con el VZ entonces No, voy con el... Ah, el VZ no tiene 10 grados De presión, Tuco, eh Ojo que medio engañoso eso, boludo ¿Qué pasó? Igual está bien Me pasaron la sala, boludo Ni cuenta, me diga Bueno, poné... Ponélo el mapa rápido, así Estepa, ponélo Sí ¿Para qué? ¿Cómo se cambiaba esto? No, para, ¿no habíamos dicho Puedo el fantasma y al final Estepa? Ah, no, como sea Entonces, como sea Yo pensé que eres... Ah, como quieran Me da lo mismo Me da lo mismo Ya puse Estepa No, es lo mismo Sin total Lo único ¿Cómo saco a un jugador de espectador? La concha Ay, poné para que no se vean los tanques Cuando le eligen, boludo Está igual que yo Ya está, ya está puto Ah, ok Bueno, digan los tanques que van a elegir Así yo elijo en base a lo que eligieron, boludo ¿Vos juegás en ligero en Estepa? Es yo el fantasma, boludo Ah, y para qué me harías Estepa Vos me dijiste Estepa Bueno, entonces Yo pongo el BZ Arturo ¿Va a poner el E4, Arturo? Sí, sí Bueno Yo pongo el BZ No, espera, espera Yo pongo el Abre Pongo el Abre ¿O qué le fue a Walchason al Abre? No, ponelo, ponelo Pongo el Abre, ponelo Dale Ojo que no tenés depresión, tu cuo Sí, sí, sí Bueno, yo sé jugarlo como de costado Sé como salí No salí a llegar de costado Pero lo sé jugar con inclinación El Kiko es la única forma que lo podés jugar, boludo Para tener los 10 grados Si no, te caga de hambre El Moskrik ese, volalo a la verga, boludo Sí, ahí los voló Ahora que voy a poner el... El Kiko Uy, vuelve a jugar Hielito Sí, mi vida Ya jugaron con los Pro recién en Prokorovka Bueno, con los Pro, entre comillas Jugaron con los mejorcitos que tienen Voy a jugar con el Shiftan yo Que es más versátil Con el Shiftan O sea, tenemos 3 pesado Sí, 3 3 pesado, mediano y un casa E4 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 Yo con el Abre Súper Súper Engrampado, boludo Engrampadísimo Sí, olvídate A lo bien que hiciste No Coricriollito, boludo Hermoso ¿En cuál los mataron a vos, Arturo? La primera fue que los mataron a uno O en a recién de un blind shot No sé qué me hicieron A mí me mataron de un blind shot Me tiraron un blind shot del S7 Porque estaba viendo que tirábamos de ahí, boludo Se veían los fogonazos que estábamos tirando con Arturo Y se ve que lanzaron uno Y bueno La cagada fue que me pegó y me prendió fuego E4, Tarán y FB, boludo Ah, el Tarán Medio choto el Tarán acá Tiene que ir por afuera A ver, atento a si se nos tiran Si hacen esa verga, eh Ojo Porque ahí se tiran de golpe ahí Para meter dos mil de daño Tiran ayuda al toque, boludo Hay que capturarle, ¿verdad? Bueno, matalo Nosotros atacamos Yo voy a estar cubriendo ahí el sector de la subida Ahí por el centro, el mapa Bueno, no sé Ahora me acomodo bien Sí, ahí todo el lado suyo, Hernán Adiós con usted, Hernán Yo iría los cinco más juntos Yo voy con Rafa, listo Yo voy detrás de ustedes también Dale, me quedo cubriendo acá el sector Otra de ustedes, muchachos Ok, cubra la otra subida Yo cubro esta subida Yo cubro esta subida de acá, de F7, boludo ¿De dónde salen ellos? Ahí está el primero pintado Ojo, ojo No tiene depresión el E4, eh Está trabado ahí, boludo No sirve para todo Tiene que regalar el tanque para pegar un tiro Tiene que salir completamente Me apunta Dale, dale, Arturo Gracias, gracias Dale, dale Me volteo Bueno, ahí hay uno Faltan cuatro Una vez que lo escondemos Ya sabemos que hay uno acá Cuando vemos que hay uno al pedo Está para tirarse Lo de todo contra vos Contra los cuatro Sí, porque acá la última vez que esperamos Nos fue como el orto Nos culiaron por esperar Ahí viene el E4 Ahí está bien Jason, vos tirale al E4 Para romperme los cosas Porque me tapan el tiro, boludo Para que cargo explosivas Y le rompo todo No, con AP, boludo Los rompé y los pasá, boludo Sí, pero los rompo todos juntos Qué verga Le tiré justo yo también Estoy cargando, eh Tranqui, muchachos Aquí viene, aquí viene el muchachos Viene un nuevo Tire, 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 tire La misma del otro La misma del otro Quédate, tío Bueno, yo me quedo acá Yo me quedo acá Ayúdalo a Arturo Yo estoy agarrado ¿Está solo Arturo? Lo comió, coño Viene Viene un solo E4 Pero no sé si estén En las casas también Con él No los veo Hay un caso aquí Está, te quedo ahí Pégale No, le dio al piso Puta madre Lo podemos avanzar Si querés Vamos 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 Voy 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 Regresate Chaison Regresate Chaison Yo protejo aquí Del E4 Bueno Quédate ahí Arturo Sí Quédate 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 Esperá que le tiro Esperá que le tiro Sí, ya sé Le pegué uno Bueno Uno que se devuelva ya con Con Arturo Sí, sí Que ahí le van Guarda Que le van a Rafita Voy, voy, voy Con Rafa Voy con Rafa Dale, dale Yo me quedo poniendo Carpedo Yo me quedo poniendo El E4 El E4 está solo Acá tenemos dos más Tú lo poniendo al medio Me como el tiro Rebotao Le voy de atrás, le voy de atrás muchachos Así ya lo matamos este y flanqueamos el otro Ahí le voy de atrás ¿Qué? A pegarle El abre, el abre, el abre Le metí a los cuatro Ahí me voy Ahí quedó a 50 de vida Quedó a 50 de vida Paso, ayúdalo A los muchachos de allá Le dejo de tirarse Bien Sí, sí Falta un caza Que no se ha pintado Falta uno que no está pintado Sí Estarán, ¿no? Sí Ole, bicho del orto Estarán está aquí Está acá, está acá Está acá el caza Ahí Ahí está Voy con Jason para allá Le vamos por atrás, le vamos por atrás muchachos Los tres le vamos por atrás al otro Ok, ok Se van a encontrar esos dos solos, eh Sí, porque el otro está por afuero Ariel y el otro Ariel y el otro casa están ahí Quiero cruzar pero está el tarán Nos vamos a comer mil de vida Ahí le voy yendo de atrás, le voy yendo de atrás muchachos Tranquilo Se subió, no lo tengo a tiro Pero sí tengo a tiro a Ariel No, no lo pinto el tarán 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 No, le saqué 200 Bien, guarda este Aquí me como el tiro Me como el tiro Perfecto, el tarán tiene que estar por afuera, boludo Me pinto por afuera, tarán Me pinto, pero no sé dónde Fue de aquí que le vi el tiro Sí, por ahí tiro Seguirá ahí, no se movió Bueno, el que no se van con tiros es el Jason Arturo está fulida Yo estoy fulida, yo me puedo comer un tiro Me puedo comer un tiro del tarán Yo no quiero morir, boludo Yo quiero que le demos 5 a 0, boludo No quiero morir Sí, no, 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 haces bien, boludo No, no, no hay que morir Pará, ¿quién tiene que capturar? Nosotros Nosotros Vamos a capturar 5 minutos Acá, acá, Rasi, acá, acá La vuelta de la curva Como me estaba ¿Se pintaron? No No Guarda el Jason Ahora me salió a correr para acá, eh Para no salir a correr para ahí, boludo Para ese lado No, no está ahí, no No está ahí Yo voy a ir igual, no sé Tengo el presentimiento Ya no los pintó a ustedes, raro, boludo Ya como que de ese lado no está, me parece Pisemos B Pisemos B Y si tendremos que morir alguno, moriremos Porque Vas a ver dónde está Eh, Mati, ahí voy con usted para la base, eh Yo no voy a pisar la base, estoy acá cerca nomás Los voy cerrando Para ahí va corriendo para 9, 0, A, 9 Para ahí va corriendo Para ahí va corriendo Me va Hernán, boludo Lo estamos cerrando igual a la charla Me pintó, me pintó, me pintó, me pintó Mira dónde está, mira dónde está Te dije que está Uy, qué gambante vamos a hacer, manito Ya te hace trabajo ahí No puede salir No puede salir Prepará a las cachas, mi vida Hermosa No puede salir, porque si sale está muerto, boludo No puede salir Ya sabe que le estoy yendo porque me pintó, boludo Me está pintando, me está apuntando a mí, eh Así que si sale a correr, cae en los altos Me está apuntando a mí, me está apuntando a mí, me está apuntando a mí, boludo Ya me pegó Ah, voy Ese ojito claro me gusta Se va a volver a tirar Tengo la sensación que se me va a volver a tirar, boludo Guarda, guarda que le está apuntando a otro ahora, eh Que no ganan ese, pero boludo Estuvo mal jugada, boludo Sí, se la jugamos mal Por un solo tipo, boludo, nos distrajimos mucho del pasillo Que es lo que tenés que... El 80% del mapa no está... Ese es un pedazo que es al pedo, boludo Esa colina En el multi pasa siempre, boludo Cuando se van a la colina perdés Y nos pasó lo mismo, boludo Igual Por la colina perdimos Por esa colina de mierda Bueno, vamos ganando 4 de 5, boludo Faltan 2 más 3 más faltan Bueno, con que le ganemos 7 de 8, o sea, a veces se van con el culo O sea, ya para hacer el empate Tienen que ganarnos 4 de 4 para hacer el empate Ya no lo hacen el empate Ya no pueden hacer el empate Ya ganamos de por sí Ya ganamos Ganamos 5 de... 5 de... No, 4 de 5 Vamos ganando Ya no tienen chance de hacer el 4 de 4 ¿Ponemos los mismos tanques o no? Yo puse el mismo Sí A ver, ¿cuántas partidas quedan? ¿Quedan 3 partidas? Quedan 3, sí Ya no nos... Tenían que ganar las 3 Y quedan 4 a 4 Ah, sí, tenés razón, tenés razón Tenés que ganar las 3 Si ganamos una más, terminó, boludo Sí Y la otra 2 Vos la les quiere el Super Conqueror de vuelta, ¿eh? Otra vez el Super Conqueror Y voy con el Abre de vuelta No sé si... ¿Sabés qué? ¿Me fue mal o bien con el Abre? ¿Qué decimos? ¿Cambio el Abre o sigo con el Abre? No, yo lo dejaría Yo con la... ¿Te sentiste incómodo? O sea, tiros que no pudiste meter Por no tener depresión No, metí todo... Todos los tiros los metí, boludo Todos los tiros que fue con el Abre los metí No, yo lo dejaría No, si yo sé, ellos van a entrar No me entendés, boludo Te digo que si en algún momento Tuviste tiro de alguien Y no pudiste tirarle Porque no te daba la depresión, boludo Eso te preocupes No, hasta ese momento no Bueno, no sé... Como quiera, boludo Yo en este mapa... Sí, dejalo, tú Que el Abre... Sí, dejalo, boludo Ese le tirá a cualquier lado Y les pegá, boludo Si ponen algún tanque falopa De esos que rebotan mucho... Sí, si ponen el... El que siempre le rebote es la mierda esa del... Del Le Man Rouge, boludo Ese lo rempe el huevo con el Abre, boludo Sí Bueno, el bicho juega el pro de ellos, el bicho Según el Chasen, obviamente No, de los que tienen el taglam El mejorcito El mexican se está cacheteando, boludo Debe ser... Estamos jugando a los meses Definitivamente Definitivamente el mejor de ese lado es el mexican Sí, sí Pero el mexican es... Pensé que... ¿Cuánto tiene? ¿1618? ¿O 2000? No sé cuánto tenía el... No, creo que tiene en los últimos días Tiene... Ojo que ha ido metido que no juega El Paxtra, ese Paxtra ¿No lo puede sacar, Chasen? Sí, sí Es más, la voy a cerrar a la sala Treme Eh, hacé bien, boludo Sí, poné la privada Así no tenés que andar rompiendo ahí a cada rato ¿Está haciendo los lags? ¿Pas qué mierda lo metimos al noco or este, boludo? El clan, boludo El club se la acabo de cerrar ¿Qué toca huevo este pibito, hermano? Anda a jugar multijugador No rompa los huevos, hermano O buscate un clan y hay gente a los huevos y eso Claro, querido Ya te echaron una vez, volví a entrar, boludo Eh, hermano Como que lo sacá Le cerrá la puerta y se mete por la ventana, boludo Eh, tremendo No entendió, boludo No entendió nada Se fueron a la mierda los lags Quedan el 4-5, mira El mexicano, el criollito Mientras que... Pero todavía tienen chance O sea, si ganan las tres siguientes La pueden empatar, boludo Ahora si le ganamos una más Sí, ahí sí Se tendrían que ir a la verga, boludo Igual, salvo que nos ganaron esa Después todas las otras fueron Cogidas nuestras Sí Lo que pasa es que La que nos ganaron nos cogieron, boludo Esa no me gustó nada No fue cerradita, aunque sea Nos pegaron una agarrachada Igual la de Prokhorovka La de Prokhorovka Que ganamos nosotros Vale por 5, boludo La dimos vuelta, boludo Yo te... Sí, pero esa parecía derrota, boludo Esa parecía derrota también, boludo Y la dimos vuelta Uh, vuelve a jugar a Arielito Hermoso ¿Quién se le fue, boludo? Ah, el pro de los LAM El que decía el Jason El bicho Se le fue, el bicho El bicho se le fue, boludo Había otro más No sé quién era el otro, boludo O no pueden entrar porque lo hiciste privado A Jason No, y me pidieron que la abra Porque se cayó el bicho Le cayó el bicho Eh, tremendo, boludo Es brutal Es brutal Y sí, cual se iba a caer, boludo Levántelo, boludo Álcelo, ahora el culero Tremendo Le tiró la bendición al Jason Hasta nunca, boludo A la mierda Hijo de puta, boludo ¿Cuál se iba a caer, boludo? Será de manual, boludo Uh, qué hijo de puta, boludo Tremendo, boludo Desde que le tiró la bendición Hace una hora Está sufriendo, chabón, boludo Pero otra vez Se me cae y enterré La concha de Dios ¿Quién carajo me tiró? ¿Quién carajo me está maldiciendo? El fue con el muñequito Al lado mío Tremendo, boludo No, lo descartaron Lo descartaron al Dario, boludo Ya no tiene Tiene uno solo el bicho, no El Diego RP torreteó bien en la anterior Así que va a estar torreteando bien en esta también, boludo Tiene, creo que 1800 1600 en toda la carrera Sabés que eligió el 115, boludo Ese tiene la cúpula esa Tirando a PCR le entran como manteca, boludo Uy, tiene el TIE El Gordo El Gordo El Gordo El Gordo El criollito es el típico manco que pone los tanques más rotos para ver si sobrevive un ratito más No, 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 te voy a explicar para que entiendas Es el típico manco que tiene Tiene el TIE Tiene el TIE Ese tiene el Leman Rouge Tiene el M.C. El 279 tenemos que engancharlo, flanquearlo O lo cual alguien que tira es el TIE Pesado, pusieron, culiado Yo le entro de frente Le podría entrar de frente al 279 con una PCR A la cúpula nomás, pero es muy finita, boludo Es muy finita Yo le entro de lado del culo o en la cúpula, boludo No en otro lado Yo cubro la vida Bueno La subida de acá, de E4 Yo cubro acá, boludo Yo cubro en la otra Y cubro la de acá Aquí está en el M.C. Eh, no, eh, yo Que vos, Rafi, me doy la vuelta O uno de ustedes que lo ayude a Arturo con el E4 Ahí voy yo, voy yo, voy yo Total, uno de ese lado Jason rompeme las mierdas esas, boludo Los pilones Eso, eso que están, acútenlo en tal poste, boludo Si, para que no le agarre el explosivo ahí No le cague el explosivo, boludo Si, porque me la, ya me la cagó recién en hace rato, boludo Ahí está, ahí está, eso no, eso no Los de ahí eran los que estaban a la par de la... ¿Listo, Rafa? Si tienen... Si tienen comida, activen a la muchacha A ver si pintan algo Yo ya la activé, no pinté a nada, boludo Me quedan 17 segundos de comida Guarda... Guarda ahí, Arturo Que no te salgan justo por ahora Si, porque ahora pueden ir todos juntos, eh, a veces se la maman Si, por eso me quedé aquí en esta esquinita, boludo Ya no voy más para allá Guarda, 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 guarda Cuidado, Rafa, cuidado, Rafa La va a salir, la va a salir a la mierda Se fueron todos para allá, boludo A la mierda Se fueron todos para allá Se fueron aquí en la... Voy, voy, voy Voy para ahí, voy para ahí Se fueron todos para, voy para ahí Voy para ahí Voy, 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 voy Voy, voy Se me tiraron El que es el... El que es el caza No se tire a cabeza Que vamos yendo No te regalé el tanque tampoco Tres en la base Igual tiene que meter tirado Tres en la base, 17 segundos, eh Voy, voy Necesitamos un reseteo crítico Aunque sea en una oruga Lo que sea Pero un reseteo... No, todos están torreteando Resetear, resetear Ahí está resetear Perfecto, voy, voy, voy Vamos yendo, vamos yendo Pero no me da la recarga, muchachos Voy, voy yendo, voy yendo 15 segundos, güey Eh, Tuku Apuntale, tranqui, boludo Tuku, lo tenés que apuntarte, tranqui Porque... Si, si, si Está en veo, boludo Si Me he trackeado, hijo de puta, güey Tranqui, tranqui, tranqui Pérenle al 279 Al... Al... Al 17, al 17, güey Al 17, güey Al 17, güey No, que estoy... Reseteen, por favor No, me llega por detrás Estoy cargando, estoy cargando Me llega por detrás, el puto jovenín Reseteen Buena, buena, buena Tengo la... Tengo la... Dos atrás, dos atrás Dos atrás Dos atrás Pará Lo está cubriendo al... Al 17 Le estoy pegando Tuku, no te regales tanto, tú Si, yo estoy cargando, yo estoy cargando Yo estoy cargando Bien Tengo la munición rota Le estoy pegando al 279 Cargando Si, si, yo estoy cargando Le tiro a ese, le tiro a ese, le tiro a ese Le tiro a ese Al 17, le tiro a ese Le tiro a ese, le tiro a ese Le tiro a ese Al 17, le metí uno Cargando No, me tiraron Ayuda acá Ayuda Muchacho, ayuda Ayuda No, queda uno Queda uno, queda uno solo Ah, ya se errimos Ok, listo Nos ganaron, boludo Tranquilo 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 Me tiran 3, boludo No puedo hacer nada, boludo Que tranquilo Al 17 Se puede ganar, se puede ganar, boludo Se puede ganar, se puede ganar, boludo El 261 y el 271 Descuenten el 261 No, boludo, avísame que le va a tirar el 260 No, está bien, está bien, está bien Están fulvidos, le ganan Bien, me dio el asistido Perfecto Ya la ganaron, ya la ganaron Ya la ganaron Se entregó el culo Que asco No le salió No, boludo No le salió Verga, todo tensa, boludo, eh